¿Listo? ¿What? ¿Y mis cosas? Ah, sí es cierto, me las quité ¡Buenos súbditos! Bienvenidos a un nuevo video Estamos aquí Vamos a hacer el reto de los túneles del Chapo Guzmán ¡Oh! ¡Madre mía! Estamos con Francés Hola, hola chicos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Vas a poner reto de likes? ¿Ah, reto de likes? Vale, reto de likes con la nariz chicos Darle like con la nariz Tenemos que llegar a los... A 1500 Sí, 1500, sí Sí, 1552 Ahí está Rani likes Rani likes, ya no le digo Rani likes Bueno, aunque debería de tener un nombre, ¿no? Aunque debería de tener un nombre Suena bonito, Rani likes Rani like, Rani like Rani like, bueno, vamos al primer túnel Al verde Al verdecito Sí, 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 al verdecito De hecho te camuflas Si te quedo acá lejos, no te veo ¿En serio? Sí, cierre los ojos y no te veo Ah, sí Estos chistes Ay, ¿dónde estás? Ahí estoy Ah, hola ¿Qué es eso? Mira, ahí es Baldi, mira Está aquí Creo que nos va a enseñar algo Dice Eh, pasa las pruebas y consigue las mejores notas Recuerda Si consigues 10 En todas tus papás estarán felices Y no me enojaré Pues data Si no apruebas tienes que limpiar la clase Ay, no No quiero limpiar la clase Ay, por acá Oh, acá hay cositas La clase no me gusta Yo solo voy porque me empabó Me dice Ah, güey, vete Y también mamá Si no me pegan Ah, de hecho sí Tienes cansado Vale, a ver 2 más 4 más 3 Eh, son Ay, no ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ay, no sé A ver, tepeame Tepeame Ah, gracias Pero, pero ¿qué dice? A ver Mmm Va 2 más 4 más 3 Son Dame 3 segundos Dame 3 segundos Pero está súper fácil Dame 3 segundos Tengo mi calculadora atascada 6 6 6 7 8 9 Y listo Son 9 Si, ahí está 9 Ahí está Vale, ahora aquí 3 más 5 No Eh, es 3 por 5 Más 2 3 por 5 15 17 ¡Sí! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Vale, lo pasé A ver Espero que la nota esté aquí, eh No sé qué hay Ah, no está la nota, eh La agarraste tú No, no agarré nada Bueno, entonces sí Bueno, vale No hay nota Pero saqué 10 Entonces deme la manita Ahí está Ya Dice que tengo No 10 Tienes 20 Tienes 20 Vale, ahora voy aquí, eh Voy aquí Ese no me gusta No me gusta Ah, vale, vale Este Bueno, entonces va Aquí tengo que resolverlas Me imagino Sí Eh, a ver 2 por 3 6 No ¿Qué? Sí ¡Sí, sí, sí! ¡No! A ver, aguanta No, no me despares Son 6 2 por 3 Son 6 Sí, sí, sí Son 6 Son 6 Son 6 Sí, sí, sí Son 6 Sí, a ver Eh, 3 por 3 9 Por 4 9 por 4 36 Ya Vale, 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 vale 5 por 4 20 Por 10 Eh, 200 Ahora tengo que Sortear las flechas Ahora sí A ver ¡Oh! ¡Ay! ¡Ahí la ve! ¡No! ¡Espera! ¿Qué dices? ¡No! Es con las cosas de abajo No, pues sí Que me vas a matar Ahí está ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Que se ve como cuerpo spin! ¡Ay, Dios! ¡Dios mío! Bueno, no pasa nada ¡Vamos a la siguiente! Ya, ya completamos esta Dios, que se ve como cuerpo spin, eh ¡Ay! De hecho ¿Dónde estoy? Estoy perdido ¡Ah! Ya, ya Vamos a la amarilla A la amarillita Amarillita Ah, vale Eh, me recuerda al Power Ranger amarillo ¿En serio? ¿Cómo era la canción de los Power Rangers? ¡Ahí está! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Arre! Vale Aquí estamos con Granny Creo que sí es Granny, ¿no? ¿O qué dices tú? ¿Es Granny o no es Granny? Es mi abuela ¡Hola, abuelita! Me va a matar ¡Hola, abuela de francés! Vamos a ver qué dice ¿Puedes vencer a mis hermanas? Creo que no Intenta conseguir la galleta de la suerte que está oculta Solo, solo en un cofre la tiene suerte Consejo, mis hermanos no les gusta el agua ¡Ah, no se bañan, eh! No se bañan No se bañan Si pierdes, te haré pasita y te comeré ¡Ah, no más! ¿Te vas a hacer pasita? No, no quiero hacer pasita ¡Uy! ¿Y qué es eso? ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, miren! ¡Ay, miren! ¿Van a por ti? Creo que sí A ver, aguanta, mira Yo voy a intentar Y tú tienes que tirarme, creo ¡Ah, sí, sí, es cierto! Tienes que tirarme o algo así, no sé ¡Ah! ¡Ah, vale! ¿Ya tienes el arco? Sí Vale ¡No, no, no! ¡Guanta! A ver ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ay! ¡No, aquí no hay nada! ¡Aquí no hay nada! ¡Aquí no hay nada! ¡Aquí no hay nada! ¡Ay! ¡Aquí tampoco! ¡Uy! ¡Dios, Dios, 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 Dios! Vale, vale ¿Qué onda? Estoy disfrutándolo, ¿sabes? ¡Ay, demonios! Menos mal no me bajan nada ¡Aquí está la galleta! ¡Ay! ¡Aquí está la galleta! ¡Ay, me estoy matando! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, me estoy quitando yo la TNT! ¡Es que soy tonto! ¡No! ¡No! ¡Me matan! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! ¡Lo estaban disfrutando, tío! ¡Ay, demonios! Casi me la complicas Casi me la complicas Demonios Casi me la complicas Bueno vamos a dejarla aquí Y ya completamos el ¿Te imaginas que voy a traer la galleta? Y se queda tirada por ahí De hecho si No, no, no Desgraciado Bueno vamonos a la siguiente Oye eres muy malvado con el arco Lo se Los pros son malvados Si de hecho si Oh este es azul Es como yo Mira cierro los ojos y me camuflo Porque no veo Este es tu chiste No me dan risa tus chistes Una loli, esta bonita ¿Puede ser mi novia? No, vamos a ver que es una enfermera Es mi novia Ayúdame a derribar todos los chukis El primero en destruir todos los muñecos gana El que pierde le pondré una inyección dolorosa Ah Oh, vale ¿Quieres una inyección? ¿Tú? ¿En la colita? Sí, pero dice que va a ser dolorosa Me imagino de esas gigantes con aguja gigante Hasta el mono De hecho es cierto Puede ser cierto Vale, hay que darle Ya Mira, mira, mira Mira, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice? Transfer va a perder ¿Cuál es mío? ¿Cuál es mío? El tuyo es este No, es este Para que recuerdes Vale Yo te voy a ganar Te voy a ganar ya Ah, mira su arco de fuego ¿Por qué no dejaste el arco allá? Porque está guapo Ah, porque está guapo Dice No me empieces a destruir las cosas Vale, listo Ah, listo Sí Uno Dos Tres Dale, dale, ahora Ay Son chukis miniatura Está súper fácil No, pero el primero que destruye todos gana, eh Vale Gana una palmada Es la colita Ah, es cierto No sabemos qué gana Es la colita Ah, por eso está la chica Por eso está la chica Ah, ya ¿Qué estás pensando? Me conseguiste novia Me has conseguido novia No, no vas a ganar, mira Uh Uh Vale Ahí está, ahí, ahí Te gané, dice Ah, no, 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 no Se vale A ver, esto era la trampa Para que El que, el que hace esto Pierde Así que perdiste Esto se fue en par Uy, no No, acá yo me voy Yo no hice nada No hice nada Francesc, ¿qué hiciste? Mateaste a la enfermera Que nos iba a dar el premio No ¿Por qué? ¿Por qué? No jodas, ¿y ahora qué? ¿Dónde está el premio? Ya no nos lo va a dar La cagué La cagué ¿Por qué? Ven aquí Demol ¿Por qué lo hiciste? Ya está creativo El desgraciado Bueno, hasta aquí Lo vamos a dejar El video Porque el francés Es muy inteligente Y Bueno Eliminó a la enfermera Que tenía que darnos El premio Sí Despide el video A ver Adiós chicos Nos vemos En algún otro video Adiós Oye, me está quedando Toda la ceniza De esos Tus Cuetitos, ¿eh? Adiós Oye, me está quedando Adiós Adiós